Un saludo para ustedes, compañeros de grado décimo del Colegio Bellavista, deseándoles desde mi hogar lo mejor para ustedes y para sus familias, recordarles lo importante de los cuidados sanitarios que debemos tener, el lavado de manos, el uso del tapabocas y sobre todo el respeto a las leyes que hoy nos rigen para el respeto a la cuarentena, no solo para cuidar a nuestros vecinos o amigos, sino para cuidar a nuestros seres queridos, deseando la pronta salida de estas situaciones para el encuentro que es absolutamente necesario en estos procesos de educación. Este video tiene por objetivo no solo saludarlos, sino también darles a conocer de manera general el tópico que vamos a trabajar a lo largo de esta semana y el tópico que corresponde a grado décimo es el tópico de competencias lectoras. En esa medida voy a hacer en este momento una definición correspondiente a qué son las competencias lectoras, cuáles son sus diferentes divisiones y qué tipo de habilidades y pues de alguna manera niveles de lectura se deben tener para corresponder a estas competencias lectoras. En esa medida hay que reconocer una cosa, cuando hablamos de competencias lectoras, hablamos de la capacidad de un ser humano para poder abordar una serie de códigos no solo desde una perspectiva en la cual se decodifica en una serie de informaciones, sino que una competencia lectora es aquella que nos permite de alguna manera no solo decodificar, sino interpretar y sobre todo posicionarnos críticamente frente a una información concreta. Entonces, cuando hablamos de competencias lectoras estamos de alguna manera señalando de manera inferencial que se debe estar preparado para ponerse en comparación con unos niveles conceptuales y sociales que requieren unas habilidades de interpretación del mundo y de la vida y sobre todo de los códigos por los cuales ella se mueve. En esa medida podríamos señalar que existen una serie de habilidades para que estas competencias lectoras se desarrollen, no como mero objeto de interpretación de símbolos básicos, sino para la comprensión total y la capacidad de generar juicios de valor sólidos al respecto de un texto o de un tipo de mensaje concreto. Podríamos hablar de las habilidades del entendimiento, la capacidad de interpretar y sobre todo la capacidad de analizar de un ser humano. Cuando hablamos acá de entender es la, podríamos decir, la facultad que tiene un lector, no solo para comprender los contenidos de un texto desde su manera superficial, sino poder dar cuenta de los temas particulares que un texto o un mensaje concreto determina. Al entender esos temas, de alguna u otra manera estamos acercándonos a una comprensión un poco más acertada de la información, pero no podemos solo quedarnos con el entender, también debemos hablar del interpretar. Cuando hablamos de interpretar, estamos señalando la facultad que tiene un lector o una persona para poder decodificar de manera precisa, concreta y en contexto los diferentes códigos de comunicación que se le brinda. Entonces, no solo estamos leyendo los textos escolares, no solo estamos leyendo novelas, sino que estamos leyendo el mundo que está, de alguna manera, expuesto en diferentes códigos de comunicación. Uno puede entender una telenovela y también puede interpretar la misma y los mensajes que ellos nos imponen. Y vamos con la última habilidad que proponemos aquí dentro de las competencias lectoras, que es la capacidad de analizar. Y cuando hablamos del análisis, hablamos de la capacidad de un ser humano para descomponer los elementos que componen un aparato comunicativo y poder interpretar sus intenciones, poder interpretar cuáles son sus efectos y sobre todo, podernos posicionar de manera crítica frente a un código comunicativo específico. Pero estas habilidades no son suficientes. Estas habilidades desembocan en unas competencias claras. Y estas competencias son tenidas en cuenta en exámenes como el examen ICFES. Un lector competente tendría que hacer estas tres cosas en conjunto. La primera de ellas, tendría que dar cuenta de los contenidos evidentes de un texto. Eso es lo que llamamos identificación del sentido global de un texto. Un lector competente puede señalarnos quiénes son los personajes principales y los secundarios. Puede señalar las situaciones y los temas fundamentales del texto. Es decir, hacer resúmenes del mismo. Pero esta competencia no es suficiente. Esta competencia nos ayuda a desembocar en la siguiente, que es la identificación del sentido global de un texto. Y cuando hablamos del sentido global, hablamos de la capacidad de un lector competente para entender la totalidad del texto. Si en la primera parte estudiábamos los fragmentos que componen la estructura del texto, en la segunda parte de nuestra competencia, lo que entendemos es como de alguna manera hay una armazón de todas esas partes para formar todo un sentido global de lo que es el texto en general. Ahora, la primera y la segunda competencia, de alguna u otra manera, recae de manera escalonada en la última capacidad, que es la capacidad de evaluar el contenido de un texto. La capacidad de posicionarse frente a una serie de argumentos que se exponen en un texto de manera concreta. La capacidad de generar juicios de valor, no desde nuestras propias percepciones, sino después de haber hecho un análisis tanto local como global. Es decir, tanto de las partes como de cómo esas partes son unidas para formar un contenido comunicativo específico, con unas intenciones y unos efectos claros en aquel que los, de alguna manera, interpreta o los recibe. Bien, esas competencias, de las cuales hemos venido hablando, y las habilidades, de alguna u otra manera, están ejercitadas en unos niveles de lectura que nosotros ya hemos tratado de alguna manera. Hablamos de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. ¿Qué es leer de manera literal? ¿Qué es leer de manera inferencial y qué es leer de manera crítica? Bueno, leer de manera literal es simplemente, dentro de nuestras lecturas, tener la capacidad de dar cuenta de los contenidos evidentes que componen un mensaje. Es decir, poder hacer resúmenes, mostrar lo que está escrito, mostrar lo que es evidente dentro de las páginas que estamos leyendo. El nivel inferencial, por otro lado, es un nivel más profundo. Es un nivel en el cual no simplemente hacemos cargo de los contenidos evidentes de un texto, sino que nos hacemos cargo, sobre todo, de los contenidos internos que tienen dichos elementos evidentes. Es decir, o en resumidas cuentas, leer entre líneas. Poder inferir los mensajes, poder hacer hipótesis y sacar conclusiones. Poder, de alguna u otra manera, adelantarnos algunas propuestas que el texto nos puede hacer. Esa capacidad de inferir, es decir, de leer entre líneas los mensajes que se nos proponen, nos puede y nos permite llegar a un nivel de tipo crítico. El nivel crítico es aquel en el cual hacemos una especie de evaluación, no sólo del contenido literal inferencial de lo leído, sino la capacidad de poner en una especie de balanza o de criterios de juicios de valor los argumentos que se han leído y, sobre todo, las situaciones que se han tratado en directa relación con nuestra vida particular. Un lector crítico es aquel que, en su lectura individual, logra asimilar el texto como una idea para ver su mundo de vida, o, por el contrario, para rechazarla porque su percepción de la vida es absolutamente contraria. Un lector crítico es aquel que logra dialogar de manera interna y de manera precisa con los textos. Estos conceptos, tanto las habilidades como las competencias y los tipos de lectura, las iremos profundizando a lo largo de nuestros encuentros virtuales. Espero que haya podido hacer alguna aclaración y hasta el próximo encuentro. Les deseo un muy buen día.